Nos encontramos en esta tarde con Matías Velásquez, un joven atleta de nuestra ciudad. Bueno, que lo conocimos hace poco, pero sabemos que su carrera también arrancó hace mucho. Bueno, quiero, Matías, obviamente que nos cuentes, bueno, desde cuándo corres, desde cuándo arrancaste a hacer este deporte. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo arranqué con el atletismo, hará seis años atrás, arranqué, jugaba la pelota y, bueno, se me complicaba por los temas de los horarios. Y, bueno, arranqué a correr y carreras cortitas de cinco kilómetros, de ocho kilómetros. Y la verdad que empecé a meterme en el ambiente del atletismo, lo que es día a día, los fines de semana, ir a las competencias. Y la verdad que me encantó y, bueno, me metí de lleno. Y, bueno, y ahora tratando de hacerlo como se dice profesionalmente y ya más enfocado, digamos, en lo que es el atletismo. Así que, bueno, la verdad que estoy contento de estos años, de año a año, yendo, digamos, superarme día a día, ganar carreras en lo que es la zona, en Buenos Aires, Rosario, la verdad que, bueno, el entrenamiento de día a día va llevando sus frutos. Matías, contanos justamente sobre esto que dijiste, ¿no? Has ya competido en algunas carreras, ¿cómo te ha ido en esas competiciones? Sí, bueno, fue una carrera grande en 2019. Corrí los 15 kilómetros de New Island, en Buenos Aires, en donde había 10.000 corredores. Y, bueno, llegué décimo en la general, décimo en la general de 10.000 corredores, en la cual los 9 corredores que llegaron adelante mío viven de esto, viven, están patrocinados por una marca, bueno, están enfocadamente día a día de eso. Y, bueno, la verdad que llegar décimo de entre 10.000 corredores fue una alegría inmensa. Después, también gané en Buenos Aires, bueno, los 7 kilómetros de Buenos Aires Run, gané, me quedé con la general. Y en Rosario también entré cuarto, quinto en la general, en una carrera de 5 kilómetros. Y, bueno, la verdad que acá en lo que es la zona he ganado varias carreras, y siempre estando en el podio ahí, entre los primeros. Bueno, y también nos contabas de la Luis Lagoa, que también es una carrera importante, que hacía mucho tiempo que no lo ganaba nadie de nuestra ciudad. Y, bueno, contanos un poco cómo fue esa experiencia. Sí, yo creo que esa carrera fue la más linda para mí. Fue la más linda porque ganar acá en mi pueblo es una alegría inmensa. Ya sé que, bueno, que hacía rato que no ganaba alguien de salto. Y estando con mi familia al lado, mi abuela, mi mamá, fue la verdad que una emoción terrible. Fue una emoción terrible que, bueno, hasta ahora abro y me emociono. Bueno, Mati, la verdad que te súper felicitamos. Porque es, como vos decías, ¿no? Un trabajo que fuiste haciendo durante todos estos años, perfeccionándote. Y lleva mucho esfuerzo también todo deporte, y este deporte en particular. Contanos sobre tus planes a futuro. ¿Qué pasa de acá en adelante? Si tenés pensado competir. Si te estás entrenando de vuelta para algún objetivo específico. Sí, ahora estoy preparando lo que voy a hacer mi debut en media maratón. Son 21 kilómetros. Bueno, se hace en Rosario ahora el 22 de agosto. Ya estoy inscrito. Y los entrenamientos, la verdad que vienen saliendo bien. Estoy entrenando hasta tres veces por día. Entreno el primer turno de la mañana, corro. Hago también, bueno, tres veces por semana hago gimnasio. Y a la tarde hago nuevamente el doble turno, bueno, que es donde salgo a correr de vuelta. Así que, bueno, lleva su tiempo, pero, bueno, me encanta. Y vamos a llevar al asalto lo más lejos posible en esa media maratón. Nos encanta eso, ¿no? Tu amor también por nuestra ciudad. Sabemos que estuviste también con las autoridades locales, en el municipio. Contanos hoy qué apoyo o qué necesitarías para poder seguir adelante. Porque sabemos también que todo esto tiene un costo importante. Sí, la verdad que, bueno, que agradecerles al municipio por acercarse y por mandar un mensaje y apoyarme en lo que va a ser ahora mi carrera. La verdad que sí, bueno, es un deporte que es muy sacrificado. Lleva sus gastos, yo tengo gastos en indumentaria, en zapatillas, nutricionista, gimnasio. Lleva su tiempo, los viajes, los viáticos. Lleva, lleva sus gastos. Y bueno, la verdad que agradecerles al municipio por ayudarme en lo que va a ser ahora, de a partir de ahora en adelante, agradecerles a ellos. Y además del municipio, ¿hay algún otro sponsor o necesitarías que alguien, tal vez, te dé una mano de alguna forma para poder lograr tus objetivos? No, no, no tengo ningún sponsor. Es por eso que hice ese llamado de solidaridad, para que si alguien puede ayudarme, cualquier cosa a mí me, granito de arena a mí me sirve, porque bueno, siempre es bienvenido y para siempre seguir mejorando día a día en lo de que va a ser mi carrera deportiva. Mati, contanos sobre esto que estás haciendo, porque estás entrenando a otra gente, sos profesor, y bueno, ¿cómo pueden comunicarse con vos? ¿Cómo puede hacer la gente para también consultarte sobre los precios, los horarios? Y bueno, y ser parte de tu equipo. Sí, hace dos meses que arranqué a dar clases de running con un grupo de running Tina Can Salto. La verdad que es algo que quería hacer hace varios años, y bueno, y se dio. Me recibí de profe de running. Así que los días son lunes y miércoles ahí en el Parque Tobin, de 5 y media a 7. Así que, bueno, son para todas las edades. Y quien quiera acercarse, estoy ahí lunes y miércoles a las 5 y media en el Parque Tobin. También los espero, y como es, y para cualquier edad, y quien quiera acercarse y estar en el ambiente este del running, les aseguro que es lo más lindo que hay. Bueno, Mati, la verdad que te felicitamos y obviamente te deseamos lo mejor, y que tu próximo objetivo se pueda cumplir y puedas salir en un buen poste, y que realmente te apoyen, porque sos de nuestra ciudad, porque sos un atleta, y porque sabemos del sacrificio que llevan. Mati, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, y dejame agradecer principalmente a mi familia, que es la que siempre me apoya y me alienta en cada carrera, y a toda la gente de salto por el cariño grande, y saludos a todos.